Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Verónica y hoy os traigo el book haul del mes de abril del 2016. A lo largo del mes de abril he conseguido un total de 12 libros y la verdad es que aunque son bastantes, lo cierto es que si lo comparo con la cantidad de libros de los anteriores meses, creo que no es ni la mitad de lo que os he enseñado, como os digo anteriormente, pero bueno, la verdad es que son unos títulos bastante interesantes que tengo muchas ganas de compartir con vosotros y de que me contéis qué es lo que os parecen, así que comenzamos. Lo primero que os voy a enseñar son los libros que compré el día del libro, y el primero es Nosotros después de las 12 de Laia Soler, lo nuevo de esta autora. La verdad es que tengo muchísimas ganas de comenzar a disfrutar de su nueva historia, pero no sé cuándo voy a poder hacerlo. Espero que sea prontito para poder comentaros qué es lo que me ha parecido. Otra de mis adquisiciones por el día del libro fue El final de la calle 118 de Clara Cortés. La verdad es que llevaba bastante tiempo detrás de este libro, pero entre unas cosas y otras nunca podía hacerme con él, pero ahora ya por fin es mío. Y al igual que el anterior, cuando por fin lo lea os contaré qué es lo que me ha parecido. Y el último libro que conseguí fue Comeme, si te atreves a Daniel Ojeda, que qué os voy a contar. Dani es un amor y tenía muchísimas ganas de tener su novela y de poder disfrutarla. Será de mis próximas lecturas porque tengo muchas ganas de conocer a Babia, así que ya os contaré cuando lo lea qué tal. Allí Ver de Leonardo Patriñani es la nueva novela de este autor. Es una historia autoconclusiva y nos lo regalaron en la quedada de Divas B. de Block, organizada el pasado 9 de abril. La verdad es que es un libro que ya está leído, porque como sabéis hubo una lectura conjunta y me ha encantado. Es lo primero que he leído hasta la fecha de este autor y sin duda alguna quiero repetir porque me ha gustado bastante, pero ya os contaré más en el grapa. Magia Arrobada de Trudy Cannaval es otro de los libros que llegó a mis estanterías en el mes de abril. La verdad es que es una de mis actuales lecturas por la lectura conjunta que hemos organizado Samuel de Masaya de la Tinta y yo. Hasta ahora me está gustando, espero que siga así. Y ya os contaré en el grapa del mes de mayo qué es lo que me ha parecido finalmente. Llega el turno de una de las dos galeradas que recibí este mes de abril y es Mariposas en tu estómago de Natalie Converse. Es un libro que está leído, que ya os hablaré de él también en el grapa. La verdad es que me ha gustado, pero esta no es la historia completa. Estos son los tres primeros tomos de la saga que creo recordar que en total van a ser siete. Y que fue primeramente publicada en edición digital por Click Ediciones y ahora lo ha publicado la editorial Booket. La otra galerada de la que os hablaba es La leyenda del hechicero, libro 1, El aprendiz de Taran Mazaru. La verdad es que tengo muchas ganas de comenzarlo, aún no he podido hacerlo, pero tiene una pinta bastante interesante y creo que me va a gustar muchísimo. Otro libro que no podía faltar este mes es la nueva novela de Sara Diesel que se titula Dime qué significa para siempre. Tengo muchísimas ganas de volver a disfrutar de la pluma de esta autora porque aunque tengo todos sus libros nada más que he leído uno, es un sacrilegio por mi parte. Así que a ver si este año vuelvo a reencontrarme con ella y con sus historias que la verdad es que el primer y único libro que he leído de ella me gustó muchísimo. Otro libro que se coló en mis estanterías en el mes de abril fue Oblivion de Jennifer L. Armentrout que como sabéis es un libro de la saga Lux. Concretamente este mismo libro cuenta la historia de Obsidian, solo que Obsidian está narrado por Katie y este está narrado por Damon. Tengo muchas ganas de devorarlo porque me interesa muchísimo el punto de vista de Damon que es un personaje que me tiene totalmente loca. Desde Crossbook me llega Love You y Need You, su segunda parte de Estelle Mascabe que son el primer y el segundo tomo de la trilogía You. El primero ya está leído, Love You ya lo he leído, me ha gustado muchísimo. Tengo muchas ganas de continuar con Need You, espero poder hacerlo de aquí a que acabe el mes de mayo la verdad porque me muero de ganas por ver cómo va a continuar la historia aunque creo que nos va a tocar esperar un poquito hasta luego descubrir el desenlace final. Y cierra este book haul, reloj, este hueso de David Mitchell. Es un libro que llegó totalmente por sorpresa a mis manos, de hecho su historia fue muy curiosa porque salí con mi madre a por el pan y me encontré con el repartidor de ASM que fue el que me traía el libro y comenté a mi madre en plan de broma mamá seguro que va a casa a llevarme un libro, digo seguro que ahí en la furgoneta lleva algún libro para mí y justamente me vio y dijo no te vayas tengo algo para ti y dije oh Dios, o sea soy adivina ahora. El caso es que este libro es la nueva historia del autor de El Atlas de las nubes que yo no lo he leído pero me lo han recomendado muchísimo y estoy deseando devorar este libro y si me gusta poder leer El Atlas de las nubes para saber por qué maravilla a tanta gente. Y hasta aquí el book haul del mes de abril. Comentadme si habéis leído alguno de estos libros, tenéis ganas de hacerlo, si me recomendáis algún otro título. Si habéis leído El Atlas de las nubes que os lo he comentado así al final comentadmelo si me lo recomendáis también, decídmelo por favor, todo, 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 todas vuestras impresiones dejádmelas aquí que me encanta saber siempre vuestra opinión. Os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas y nos vemos de nuevo pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, un besazo y sed felices. Adiós.